Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, aquí en mi canal estoy leyendo, yo soy Toto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas decir que no quieren leer porque pierden mucho tiempo, llegan cansados de trabajar, de la escuela, de sus actividades del día? Y sobre todo se quejan de que los libros tienen demasiadas páginas, y cuando ven que son libros bastante gruesos, inmediatamente los rechazan. Es por eso que hoy te traigo algunos libros que son demasiado cortitos y que puedes leer en tan solo un día. Y cabe mencionar que a pesar de que son libros con tan poquitas páginas, la verdad es que el contenido tiene demasiado peso. Y vamos a comenzar con Los años de los amantes de Hugo Marroquín. Y en estas 109 páginas que tiene el libro, el autor nos narra la historia de un joven que termina la relación amorosa con su novio. Y unos días después llega un hombre misterioso a ocupar ese espacio, y él no sabe qué hace ahí, qué es lo que quiere. Y al pasar las páginas en este relato de amor, nos vamos dando cuenta qué es lo que va pasando, qué es lo que sucede en esta persona después de haber terminado esta relación amorosa. Y si quieren saber un poco más de esta historia, ya tengo una reseña aquí en mi canal. Aquí abajo les voy a dejar el link para que pasen a verlo, o aquí en la i. Y el siguiente libro es Rebelión en la Granja de George Orwell. Y en las 140 páginas de este cuento satírico, George Orwell nos cuenta la historia de este grupo de animales que en una granja han expulsado a todos los humanos, y han creado su propio sistema de gobierno que termina convirtiéndose en una tiranía bastante brutal. Este libro fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial en 1945, donde plasma una sátira a la revolución rusa y al triunfo del estalinismo. Cabe mencionar que en la actualidad muchos políticos han utilizado este libro como un estandarte, como una bandera, para hacerse promoción de sus propios gobiernos. Evidentemente al leerlo nos damos cuenta de por qué lo hacen. Y el siguiente libro es Todas las palabras que no me han dicho de Veronique Ponlein. Espero estarlo pronunciando de la manera correcta. Esta autora es francesa y la verdad es que mi francés es nulo, entonces espero que mi forma de pronunciarlo sea la correcta. Y en 140 páginas vemos la historia de una familia donde los papás son sordomudos. Entonces vemos qué es lo que está pasando con la hija, cómo es su niñez, su adolescencia y el parte de ser adulta. Vemos cómo en algún punto de su vida tiene cierto rencor hacia sus papás, pero no puede culparlos porque ellos no tienen la culpa de haber nacido sordomudos. La historia está basada un poco en la vida de la propia autora. Y sinceramente les digo, es una historia bastante conmovedora y sé que les va a gustar, así que no pierdan la oportunidad de leerlo. Y el siguiente libro es Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez. Y en 109 páginas García Márquez nos cuenta la historia de un periodista de 90 años, bueno, que está próxima a cumplir 90 años y quiere digamos que celebrarlo de una manera muy especial. Y es por medio de una amiga que tiene una especie de una casa de citas, consigue a una niña de 14 años para hacer esta celebración. La sorpresa pasa cuando él llega a la habitación y la niña se encuentra dormida o como sedada y evidentemente no pasa nada de lo que tal vez él estaba imaginando en su mente. Y es así como va transcurriendo poco más de un año y vamos conociendo cómo se desarrolla toda esta historia entre el señor de 90 años, el periodista, y la niña de 14. Y a pesar de no ser el mejor libro de García Márquez a mi punto de vista, creo que este libro cumple su cometido. Vemos como un adulto mayor pierde ese vigor que tenía de joven y busca la manera que ese tipo de emociones que antes le provocaba tal vez el cuerpo de una mujer llegue de otra manera ya a esta edad. Así que si quieres saber qué pasa en esta historia, no dejes de leerlo. Y el último libro cortito que te quiero recomendar para que leas en un día es El beso más pequeño de Matías Malceu. No sé si está correcta la pronunciación porque otra vez es un autor francés, así que espero pronunciarlo de la manera correcta. Y en 142 páginas, nuestro protagonista nos narra qué es lo que sucede después de que una chica lo besa y desaparece de manera inmediata. Y es que después de cruzar por una terrible depresión, no piensa dejar escapar esta oportunidad con esta chica que lo ha besado. Y es con la ayuda de una farmacéutica, de un viejo detective y un loro especializado en encontrar a mujeres bonitas, que nuestra protagonista arranca con esta búsqueda con tal de encontrar a la mujer que le ha dado el beso más pequeño del mundo. Y estos fueron algunos libros cortitos que yo te recomiendo y que estoy seguro que los vas a leer en un día. Si tú tienes algún libro cortito que me quieras recomendar que también lo leíste en un día, me encantaría que me lo dejaras aquí abajo en los comentarios. Sobre todo lo más importante es recordar que no importa el número de páginas que los libros tengan, ya sean 700 o 50. Aquí lo importante es que leamos por el gusto de hacerlo. Y bueno, tampoco es tan relevante que tengas que leer el libro en un solo día, pero bueno, si el libro es cortito, va a ayudar. Muchas gracias por ver este video. No olvides darme una manita arriba o un like, como tú lo llames. Lo más importante, que te suscribas a este canal en el botoncito que aparece aquí arriba o en la palabra suscribirse y activar las notificaciones en la campanita. De nuevo, muchas gracias por ver este video y yo te veo en unos días más. Bye.